Música El norte de sus magones, más que boy rock and roll El norte de sus magones, el norte de esta noche El norte de sus magones, el norte de sus magones El norte de sus magones, el norte de sus magones El norte de sus magones, el norte de sus magones El norte de sus magones, el norte de sus magones El norte de sus magones, el norte de sus magones El norte de sus magones, el norte de sus magones El norte de sus magones, el norte de sus magones El norte de sus magones, el norte de sus magones El norte de sus magones, el norte de sus magones Volvemos al país y sugerirán los bolsillos Viada con marihuana para entender la situación Este fue este planeta que lanzó la invitación Cuando se va a tomar y luego ganarás la invitación Ahora si nos estrellas se abren de mi bandera Y nuestra libertad no es soplando cerca de una mera Si no hay onda externa como todo la primavera Hay que haber con la geografía se ha abramado en las fronteras ¡Epa! 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 Si el norte fuera el sur sería la misma porquería yo cantaría nunca que la cantaría en si se escritón yo cantaría un rap que la canción no existía ¡Gracias! ¡Gracias!